Hola a todos mi gente, soy Alejandro Cienes Reyes Hoy les quiero mostrar estos videos Ya que estamos en navidad Con este disco Les quiero mostrarles Este Son los 3 videos Circos de navidad Estos videos van a ver Que Cuando estamos por allá En la calle Comenzar ya todos De navidad Cuando ya comenzó Cuando iba a comenzar La navidad a partir De este 7 Del día de mañana Del día de las velas La navidad es muy importante para nosotros Y para los demás también Que tengas un Que tengas un feliz navidad Y felices fiestas Y Y que le gocen Esa La vida Y 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 Les quiero mostrar Un super video Pero Sé que les va a costar Para este diciembre Nosotros Nosotros de punida En casa En casa En casa Gente con un feliz navidad Y un Pros Velo Año De los fin 18 Feliz Feliz Navidad Si alguien Quiere Quiere Ver Todo lo que soy yo Pues Bien Suscríbete a mi canal de youtube Que te hay una campanita Y Si queriendo Si te recibe más información Mi facebook E instagram Y gracias a ti Que te pide Alejandro Ancines Reyes